Novena a San Martín de Tours Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Oración Inicial Oh Dios omnipotente, uno en esencia y trino en personas, alabado y bendecido sea el gran poder y majestad que manifestáis en vuestros siervos, Auxiliándolos con gracias soberanas, para que en esta vida os honren con esclarecidas virtudes y en la otra. Transportados por vos al cielo, alaben eternamente a vuestra infinita divinidad. De esta sublime dicha, queremos nosotros participar, y para este fin os ofrecemos, Dios y Señor nuestro, Esta novena que vamos a hacer a vuestro siervo San Martín, para que por su intercesión seamos protegidos de vuestra poderosa mano, Y alcancemos de vuestra infinita piedad, la gracia de cantar noche y día vuestras alabanzas, Y de amaros siempre, por todos los siglos de los siglos. Amén. Octavo día Oh Señor Dios de piedad y clemencia, que os complacéis en las oraciones de vuestras criaturas, Y atendéis los deseos de los pobres, quienes con el auxilio de vuestra protección, Triunfan del poder de los grandes de la tierra, Pues vuestro siervo San Martín, adornasteis de tantas virtudes como lo hicieron estimar, Y aún admirar de sus mismos enemigos. Hacednos a nosotros dignos de ser oídos de vos, en nuestras necesidades y trabajos, Y otorgadnos los auxilios de vuestra protección, Con que os amemos siempre como a Padre nuestro, que sois amantísimo. Concedednos también lo que os pedimos en esta novena, Si ha de ser para gloria vuestra y bien de nuestras almas. Amén. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, Si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma, Y rezamos un Padre nuestro, Ave María y Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, glorioso San Martín, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Oración final Oh glorioso San Martín, patrono y abogado nuestro, dignados recibir el obsequio que os tributamos en esta novena, movidos del deseo de honraros y promover vuestro culto en el corazón de vuestros siervos. Y pues, a tan sublime santidad, fuisteis elevado por el Señor, con cuya gracia obtuviste esclarecidas victorias contra el infierno y en favor de muchas almas, convertidas por efecto de vuestras oraciones y animadas con vuestro ejemplo a seguir las vías de la perfección cristiana, habiendo además resplandecido la virtud del Señor de tal manera en los milagros que hiciste que hasta los mismos gentiles os admiraban y no sabían cómo resistir al poder de vuestras palabras. Por todos estos favores con que fuisteis enriquecido de la liberalidad del Señor, os suplicamos nos alcancéis que cumplamos fielmente nuestros deberes, viviendo siempre ajustados a la ley santa de Dios, para que de esta suerte, amándole nosotros de todo corazón y sirviéndole con todas nuestras fuerzas, aplaque su justicia ofendida y su bondad infinita, se mueva a conceder la paz a la iglesia y a nuestra amada nación. Te pedimos la conversión de los pecadores y la perseverancia de los justos. Os rogamos por las almas afligidas con penas interiores, para que se tranquilicen sus conciencias, que se unan muy estrechamente a Dios, por los cautivos y encarcelados, enfermos, caminantes y navegantes, por todos los que ahora están agonizando, por todos los que están fuera de la iglesia, para que vengan al conocimiento de la verdad, por las ánimas del purgatorio, para que descansen en paz, y finalmente te rogamos por la iglesia, por los obispos y sacerdotes, por todas las órdenes religiosas, para que su primitivo fervor vaya siempre en aumento, y porque florezca siempre en todas partes nuestra santa religión, a fin de que sirviendo todos a Dios en esta vida, le alabemos después en el cielo, por todos los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.